ok familia este vídeo tratará sobre litecoin y estoy súper mega optimista y les voy a estar mostrando las razones por las cuales yo estoy súper mega optimista y yo soy de los que piensan de que litecoin va a alcanzar un precio de 10 mil dólares por moneda como mínimo en un largo plazo mi gente lo que pasa es que ahora todo el mundo está enfocado en los mil coins todo el mundo está enfocado en bitcoin pero una vez que bitcoin sobrepase el millón de dólares y sea una inversión que sea un poco inalcanzable para muchos de nosotros las personas se van a comenzar a dirigir a otras inversiones como litecoin bitcoin cash y otras monedas que tengan un suministro máximo que sea bien diminuto no que sea de este tipo de cripto monedas que tienen trillones y billones de monedas en circulación o que puedan ser ni nada mi gente mire mi primer consejo es que me tienen que seguir en twitter mi gente yo soy un contable por si acaso ustedes no saben mi profesión es la contabilidad son inversionistas y como todos saben yo soy un youtuber ahora lo que tiene que hacer es seguirme y le va a dar aquí donde dice following usted oprime ahí y va a seguir a cada uno de estas personas estas personas son influencers en el mundo de las cripto monedas aquí les voy a asegurar que usted va a aprender algo de cada una de estas personas y obviamente me siguen a mí porque aquí ustedes se van a enterar las últimas noticias en cuanto al mundo criptográfico mi gente ok me tienen que seguir y me van a encontrar como at f h tv como ven aquí que el de león blanco jaja o que mi gente mire vamos a entrar aquí rapidito y esta noticia es sumamente importante esto es un diputado de el hermoso país de panamá su nombre es gabriel silva miren lo que dice su tweet su tweet dice aprobada la ley de cripto de panamá esto ayudará a que panamá se vaya consolidando como un hub de innovación y tecnología en américa latina mi gente solamente lo único que falta es la firma de presidente gracias a todos los que apoyaron esto ayudará a crear empleos e inclusión financiera este debe ser el enfoque de cada país soberano mi gente tenemos que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo tecnológico mi gente especialmente en el mundo criptográfico cada político debe enfocarse en crear más empleos y de ir evolucionando en sus sistemas monetarios mi gente y ahora les voy a enseñar la noticia que salió en yahoo.com en cuanto porque yo sigo optimista en litecoin aquí está el artículo mi gente y el título dice panamá está a punto de aprobar el uso de bitcoin y otras ocho cripto monedas sin ningún tipo de limitación mi gente recuerden que estas personas este hacen primero unas investigaciones para poder adquirir conocimiento de las probabilidades de qué cripto monedas ellos deben de aprobar en las cuales ellos van a estar adquiriendo los mejores beneficios mi gente a veces no es las monedas que sean más populares simplemente las monedas que ellos van a poder adquirir los mejores beneficios y aquí les explico mientras vaya desarrollando el vídeo mi gente miren esto esto lo que quiere decir es simplemente que los legisladores de panamá el país latinoamericano con una reputación de paraíso fiscal aprobaron un proyecto de ley que va a regular el uso de bitcoin y otras ocho cripto monedas y aprobaría su uso de pagos de impuestos y para transacciones privadas mi gente estos son excelentes noticias mi gente miren esto aquí se esto ayudará a que panamá panamá se convierta en un centro de innovación y tecnología en américa latina y lo más importante aquí dice una copia del proyecto de ley compartida por silva en las redes sociales decía que a los ciudadanos a los ciudadanos bancos y personas jurídicas en panamá se les permitiría usar varias cripto monedas como medio de pago sin limitación y cuáles son esas cripto monedas miren aquí mi gente bitcoin yo estoy súper optimista con bitcoin ethereum obviamente no me gusta xrp i'm sorry me encanta litecoin este network es un network nuevo no me gusta tampoco error más o menos me gusta estelar también más o menos me gusta y ahora no me gusta algo gran me fascina ok mi gente perdonen si si los ofendí o herí sus sentimientos pero de esto se trata de cada uno tener opiniones personales y yo las respeto las de todos ustedes pero yo estoy optimista con algorand bitcoin ethereum sobre todo litecoin mi gente ok son estas monedas van a ser utilizadas como método de pago para pagar hacer transacciones a pagar impuestos entre ciudadanos bancos y otras personalidades de jurídicas mi gente estos son excelentes noticias mi gente para cada uno de estos ocho protocolos pero como les dije yo estoy optimista con bitcoin obviamente ethereum litecoin y algorand ok mi gente aquí tenemos a nada más y nada menos que gucci gucci es una mega tienda que probablemente muchos muchísimos de nosotros no podemos ir a comprar cualquier artículo que ellos venden pero la noticia es que gucci va a comenzar a aceptar pagos en cripto monedas en sus tiendas y miren la noticia gente esto está buenísimo las monedas que van a comenzar a aceptar como método de pago obviamente bitcoin les hablé de bitcoin cash yo estoy sumamente optimista también con bitcoin cash ethereum obviamente rap bitcoin y miren quién está aquí litecoin shiba inu dogecoin y eso es solamente la que van a estar aceptando van a aceptar también monedas estables como dicen aquí pero mi gente no se me duerman con litecoin litecoin solamente cuenta con 84 millones de monedas mi gente en eeuu sabemos más de 300 millones de personas y no hay tantas monedas para poder satisfacer solamente la popular la población population iba a decir en inglés de los eeuu mi gente imagínense si usted hace ese breakdown mundialmente caemos 7.8 billones de personas no se me duerman con la icone mientras las personas están pesimistas los inversionistas o le dicen el smart money ellos se van al lado contrario no se vaya con el 99 por ciento de las personas que están tan pesimistas con la icone mi gente a largo plazo yo estoy seguro de que esta moneda va a costar muchísimo más de lo que cuesta ahora de igual manera con bitcoin cash ok una vez que bitcoin alcance ese millón de dólares las personas van a estar buscando por otras alternativas y no tan sólo no tan solamente eso también las compañías fondos de inversiones los seguros los fondos de pensiones y así muchísimas más compañías y personas van a estar invirtiendo en todos estos protocolos que son los más ignorados como bitcoin cash y like hoy mi gente ok mi gente comienzo con esta pregunta que siempre me hacen me dicen luís cuántas monedas de la icone yo se supone que tenga en mi portafolio cristo gráfico esto es algo bien personal usted tiene que hacer sus propias investigaciones y análisis pero lo que yo le aconsejo a la persona es que solamente inviertan para una sola moneda nada más usted no tiene que hacer una inversión o arriesgarse tanto mi gente mire 100 dólares menos de 100 dólares lo que cuesta ahora un light coin cuesta ahora 96 dólares con 39 centavos y mire mi gente el suministro máximo es de 84 millones de monedas mi gente no hay tanta moneda para poder satisfacer la población que existe en los eeuu de 300 millones de monedas esto es la parte que más me atrae de este protocolo yo he utilizado la icone es bien económico y las transacciones son relativamente rápidas en comparación a la de bitcoin mi gente y muchas tiendas muchas compañías muchos fondos de inversión ahora están invirtiendo en la icone porque ellos saben mi gente que una vez que bitcoin salga del hemisferio de la realidad de poder invertir en él muchas personas van a buscar segundas opciones y les sugiero y les garantizo de que bitcoin cash y la icone van a ser esas segundas alternativas para poder invertir en cristo monedas se los estoy diciendo mientras las personas están muy pesimistas en este protocolo igualmente con el de bitcoin cash en este momento es el que uno tiene que estar comprando y acumulando ya saben una sola moneda es lo que necesitan de ambos de la icone y de bitcoin cash las dejan en su portafolio criptográfico a que se añejen déjenla ahí tranquilita porque estos dos protocolos son básicamente dos bóvedas para guardar riquezas mi gente miren esto esto está súper súper atractivo la mayoría de las personas que están tan pesimistas es por esta razón es porque ellos invirtieron cuando este protocolo estaba y registró unos precios máximos mi gente como por ejemplo aquí ven en el 2017 este protocolo registró un valor de un precio de 358 dólares mucha de esa gente que está tan negativa porque compran acá arriba en este pico no mi gente usted espera que baje que baje lo suficiente no tenga que en el 2018 apenas costaba cuánto 29 dólares vamos a ser aquí aquí en este en este tiempo en mayo 14 del 2021 con llegó a los 377 dólares pues obviamente esa persona va a estar enojada pero si usted compró aquí lo siente en los 113 dólares está muy bien usted va a esperar mi gente a que el precio de la moneda baje mi gente ahora yo veo de que está un precio magnífico mi gente 95 96 dólares estas son las áreas en las cuales uno comienza a acumular sabiendo de que esta moneda alcanzó los 300 casi los 400 dólares mi gente y la belleza de esto es esto que está aquí los holders continúan aumentando mi gente ahora mismo hay 4.7 millones de direcciones de inversionistas que están haciendo holding de esta moneda mi gente poco a poco les estoy diciendo la adopción va a continuar por medio de inversiones de fondos de inversiones por medio de compañías de seguros y por medio de compañías que sean de pensiones de go de gobiernos individuales y etcétera mi gente no se me duerman con laico en mi precio futuro para laico y mi gente mínimo hacerle 10 mil dólares a un largo plazo apúntenos yo sé que muchos de ustedes van a estar en desacuerdo conmigo y los respeto pero mi gente el que se duerma ahora y no invierta en este protocolo aunque sea por una sola moneda va a llorar como niño pequeño porque no invirtió cuando esta moneda costaba apenas 100 dólares o menos de 100 dólares 96 dólares con 44 centavos no está nada mal el arreglar menos de 100 dólares a largo plazo y la aseguro mi gente por lo menos esto es lo que yo he investigado mi propio análisis de que por lo menos laico en a largo plazo 10 años 15 años esta moneda va a alcanzar fácilmente los 10 mil dólares que se va a tardar mucho si no me importa mi gente pero hacer una inversión de 100 dólares y después que cueste esa inversión 10 mil dólares está buenísimo mi gente de verdad que sí mi gente y los quiero muchísimo gracias por el apoyo nos vemos el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace